¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Treviño Y yo Jessy Aguirre Y juntas somos FM Tropical Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos muchísimas sorpresas Y tenemos una entrevista con un personaje ¿Quién es Jessy? ¿Les decimos al público? No, 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 nada más así bajita la mano, 30 años de experiencia, yucateco Y bueno, así, ¿quieres saber más? Quédense en el programa Porque esto apenas comienza, vámonos Amigos, bienvenidos a su programa número uno de Televín Por supuesto, un gusto tenerlos como cada miércoles con nosotras Jessy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta porque como cada miércoles ya lo sentimos como viernes Y bueno, les tenemos preparado un top 5 para ponerlos a bailar Y tenemos una entrevista que la verdad es una exclusiva Que hasta todavía se me pone la piel chinita, chinita Claro que sí, porque déjenme recordarles a todo el público que nos ve en casa Que en 1972 nace una agrupación conocida a nivel nacional e internacional Con gran trayectoria y que nos ha hecho bailar, corear Canciones tropicales buenísimas que yo creo que en cualquier fiesta no pueden faltar Por supuesto de ahí despega una de las voces de las cuales hoy tenemos en exclusiva para todos ustedes Pero si usted quiere saber quién es, quédese y no se mueva Porque esto es La Historia Musical de La Historia de la Maravilla Musical de México Junior Clan Fue en el año de 1972 que por iniciativa de su padre Don Felipe Hernández Los hermanos Ada, Oscar, Víctor, Hugo y Felipe inician una aventura La formación de un grupo musical al que inicialmente se le conocía como Los Juniors Nombre al que le agregaron el clan Pues en ese entonces ya existía un grupo registrado con ese nombre Y para que no se prestara a malas interpretaciones Decidieron llamarse Junior Clan Es decir, el clan de los Fernández unidos por la música El inicio en la música fue particularmente difícil para esta agrupación Ya que su padre insistía en que fuera un grupo netamente local Pero pasado los años viendo el empeño de estos jóvenes por crecer e ir más allá de Veracruz Fue el mismo Don Felipe quien motivó a los muchachos Para que buscaran una oportunidad y vencer las barreras que ellos mismos se habían puesto Porque para ese entonces Junior Clan ya se había convertido en todo un suceso a nivel regional Y no era de dudarse en cualquier momento estos jóvenes llenos de talento y armonía Volaran con sus propias alas Gracias a su talento y tesón Junior Clan encuentra la oportunidad que ansiaba La grabación de su disco lanzamiento al que titularon Pávido Navido Por supuesto una producción netamente tropical Aunque desde un principio el grupo se identificó por la interpretación de temas bailables No dejaron de incluir en sus grabaciones canciones románticas como Más que amor Es apenas una niña, recordemos, entre otras Junior Clan ha grabado 37 producciones discográficas En donde por supuesto se incluyen dos álbumes de catálogo titulados Simplemente Inolvidables y Boleros con Mucho Corazón Pero no cabe duda que lo de Junior Clan es lo tropical Y así lo demostró en su álbum titulado Baila Conmigo De la que se desprendieron temas como Sedúceme, Amor Gitano y Baila Conmigo Para Junior Clan cumplir un aniversario más o tener un disco nuevo Tiene un significado e implica un enorme compromiso Ya que nuestro público siempre espera un disco que sea mejor que el anterior Y bueno, cumplir un año más como agrupación Quiere decir que no hemos fallado en lo que hemos hecho Comenta Felipe Fernández Lara, líder de la agrupación Conocidos nacionalmente por temas como Cancionero, Las Africanas, Menea Menea, Bailando de Jalón La Negra Candelaria, entre otras Otra de las principales características de esta agrupación Es que existe un constante preocupación por renovarse Por estar a la vanguardia Ir con lo actual en cuanto a música, escenografía, coreografía Y es por eso que desde sus inicios Toman clases de baile y desenvolvimiento escénico Su lema principal es renovarse o morir Por lo que la organización siempre ha procurado mantener gente joven dentro de sus filas Pues de esta manera se le inyecta frescura, nuevas ideas, ritmos, sonidos actuales Como lo es el caso de su vocalista Benenice Quien aparte de su belleza femenina Aporta tanto e inigualable voz Mientras que Diego aporta juventud, talento y frescura Y a su vez Juan Carlos es quien se encarga de ponerle el toque de sabor a esta música tan contagiosa Juan Carlos Tapia, el cantante originario de Yucatán Empezó en Junior Clan cargando las bocinas Asimismo, sin decir nombres Contó que algunos intentaron hacerle malas jugadas para impedir su éxito Sin embargo, él nunca se rajó Reiteró que no le guarda rencor a esa gente Continuó contando que poco a poco se fue haciendo con más participación musical en la banda Hasta que consiguió convertirse en uno de los cantantes principales Y bueno amigos, ya conocieron un poquito de esta parte de esta agrupación Que es conocida a nivel nacional e internacional Y que es muy importante para aquí, para la cumbia, para el tropical mexicano Y bueno, mi querida Ale Oye, por supuesto, la verdad es que sigo emocionada Pero déjenme decirles que, pues como ya lo habíamos mencionado antes Tenemos en exclusiva para ustedes la entrevista con este personaje que sale de esta agrupación Que por tantos años estuvo ahí y que se dio a conocer Yo creo que con toda la gente y por eso es tan querido Por eso se hace llamar la voz de la cumbia ¿Qué les parece si mejor nos vamos con esta entrevista? Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta que haberás ¿Qué tal amigos de FM Tropical? Yo soy Alex Treviño Y el día de hoy me encuentro muy emocionada Super feliz, contenta Cumpliendo uno de mis mayores sueños Porque usted lo sabe bien Que Junior Clan siempre fue uno de mis favoritos Y el día de hoy tengo la voz A la voz de Paleto Bienvenido Paleto De verdad, un gusto tenerte aquí conmigo El gusto es mío El gusto es mío Muchísimas gracias de todo corazón Tienes razón, te gustaba mucho la agrupación de Junior Clan Pero ahora te va a gustar más el Paleto Sí, por eso ya no voy a los bailes con Junior Clan Porque desde que se salió mi corazón se murió Y dije, no con permiso Yo me voy con la voz de la cumbia que es Paleto Paleto, cuéntanos ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Qué se siente que a pesar de que has transcurrido en varias Has sido de generación en generación Y aparte has pasado por varios grupos musicales Ahora que estás haciendo tu nuevo proyecto ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente que el público que allá en casita te sigue Pues siga contigo? Siga aplaudiéndote Siga cantando contigo las canciones Pues me hace ser una de las personas más felices del Globo Terráqueo Porque estoy llegando a lo que yo deseaba Tanto que es mi sueño, ¿no? De tener mi propia orquesta Y pues total agradecimiento para mi público Que se ha volcado a un apoyo tremendo Hacia mis redes sociales Hacia mi página Muchas gracias Mañana tengo un compromiso muy grande con todos ustedes Y lo voy a realizar en nombre del Divino Maestro Tiene que salir perfecto Como siempre todo lo que hace va a salir perfecto Jessy, ¿por aquí? Bueno, es que por aquí también Paleto no viene solo Viene acompañado de Pilón Y bueno, ¿cómo se sienten de regresar con todos estos cambios? Después de la pandemia Viene el cambio como solista ¿Cómo viene el acompañamiento? ¿Qué viene para mañana? Bien, bueno, pues yo vengo como invitado Porque también tengo mi grupo Que se llama Los Méndez de Pilón Y tuve el honor de ser invitado por Juan Carlos Tapia El Paleto para acompañarlo En este su debut nacional Que para mí de verdad es un alto honor Y que demuestra una gran calidad humana De este señor muy admirable De verdad Un cariño enorme hacia él Y que él tiene un cariño enorme Hacia su tierra y hacia su público Y pues esperamos conquistar El gusto de la gente Del centro de la República Ya que nosotros venimos Desde Merida, Yucatán Sabemos que apenas estrenaste video No tiene mucho Cuéntanos un poquito de ese video ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo fue que escogiste escenografía? Todo lo que hiciste Todo se dio tan padre, amiga Yo le comento al presidente de Cana Si no diga, mire, yo necesito hacer Un video aquí en mi tierra Y por favor, necesito que me dé Todas las facilidades Para que esto sea bonito Y esto me dice ¿Dónde lo quieres hacer? En el mercado Lo quiero hacer en las calles En el mercado Con la gente Con las marchantas Con todas esas Que en realidad es pueblo Porque yo eso soy lo que soy Pueblo Yo amo al pueblo Y pues soy del pueblo Para el pueblo, mija Oye, hace poquito Jessy y yo veníamos escuchando Una canción que me gustó mucho Porque tiene un ritmo Yo creo que el toque mágico Que te ayudó a componer José Juan Hernández La canción que habla realmente De lo que es paleto ¿Cómo fue que creció? ¿Cómo fue que empezó Lo de la música? Que tú vendías paletas Para salir adelante Y que realmente cumpliste Y sigues cumpliendo Tu sueño Que es dedicarte al público Y cantarles Pues mira Yo al carrito de paletas Le tengo un respeto enorme Enorme Porque gracias Al carrito de paletas Que me dio la oportunidad De vender mi producto En las calles Pues pude pagar Mis pequeñas clases Musicales De batería No porque yo para eso iba Para baterista Pero pues Se me dio la cantada Y aquí estoy Pero gracias A las paletas Amigo Lo digo con muchísimo orgullo Sin Vaya Nunca voy a arrepentirme De lo que fue mi niñez Porque gracias A eso Pues soy lo que soy Jessy Y bueno Paleto ¿Qué anhelas? ¿Qué bien ahorita? ¿Qué anhelas ahorita Para tu carrera Ahorita como solista? Pues mira Estamos echando Pues todas las ganas Del mundo Voy a hacer También promoción Voy a hacer Promoción en Costa Rica En Paraguay Voy a hacer promoción En Argentina Primeramente Dios Y pues Estoy muy contento Muy contento También visito Guatemala Voy a visitar Guatemala Primeramente Dios Y seguir trabajando Que es lo que Todos queremos Ahorita después de dos años De estar parados Yo creo que sí O tú como ves Jessy La verdad es que se extraña Es como les repito Yo extraño la voz Yo creo que La voz deja marcada El timbre Nunca se va a igualar Nunca se va a comparar Cada quien tiene Su toque mágico Su estilo Y pues yo creo que tú Lo has demostrado Durante ya Estos 30 años de carrera Que llevas Sí, sí, claro Es muy importante Cuando ya tienes La gente Ya identifica Tu voz Ya tienes un sello musical Es muy difícil Que te lo borren Ya tienes que seguir Con eso Y yo no le podía Fallar a mi público Quiero decir algo Que es muy cierto Que yo voy a trabajar Para mi público Y si mi público Y si mi público Me pide canciones De las agrupaciones Donde yo he trabajado ¿Quién soy yo? Para negarme Si ahí me conocieron ellos 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 Hicieron Este Suya Esa canción Y yo con todo Y yo con todo el ganillo Echarle corazón Interpretarla Pues con sentimiento Pero mayormente Lo que me llegan A mi son canciones tropicales Son cumbias Y pues Bienvenidas Es lo que Lo que mejor Se me da Y pues Ahí estoy Por eso es la voz De la cumbia Amiga Porque yo creo que Si no canta paleta Una cumbia No es cumbia La verdad La verdad O no Jessy Y también para bailar O sea Está súper marcado Para bailar Y para estar En el tropical Y bueno aquí Este Pilón Pilón Cuéntanos Este Que Que viene para mañana Como lo Como van a estar Las presentaciones Bueno pues Es primera vez Que vamos a estar Y Les aseguramos Que el tiempo Que nos den Para estar En este evento Vamos a aprovecharlo Al cien Al mil Nos vamos a entregar En cuerpo Y alma Al público Que va a estar presente Les invitamos Acompáñenos De verdad Venimos Con todas las ganas Del mundo ¿Va a haber más colaboraciones? Si No Van a estar Nuestros amigos De grupo Yaguarú Van a estar Este Mexicolombia Algo así Y este ¿Cómo? Los Los reyes De la cumbia Yaguarú También están Por allá Y en este Debut Como no FM Tiene que estar Presente Así que Mañana Vamos a estar Compagar Cartas Y todo Para acompañarlo Pero Jesse ¿Qué te parece Si nos vamos A un corte Comercial Y regresando Seguimos aquí Con la voz De la cumbia Paleto Vámonos Este lunes 4 de abril A las 8 de la noche En TV show Blanco y negro Nos vestimos De cumbia Y sabor Porque tendremos Como invitados A los Casinos De Chucho Pinto Además El homenaje De la Bimban Mucha entrevista Mucha información Y buena vibra En TV show Blanco y negro Lunes 4 de abril 8 de la noche A través de Televín Y bueno amigos Continuamos aquí Con el debut Tenemos la promoción Tenemos aquí A Paleto Continuamos aquí En FM Tropical Y bueno Paleto ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes Con tu video? ¿Cómo te sentiste El formar parte De la historia De toda esta parte? Bueno Fue un video Muy padre Fíjate que Toda la gente Fue algo tan natural Que la gente Se metió al video Se atravesaba Esa era la idea Esa era la idea Que nada sea Que todo Bien cuadrado No, no Que el público Pudiera tocarte Pudiera Incluso También hubo unas tomas Donde ahí Les doy su paleta Sí Tenía que ser real Porque pues Si no lo vives Si no lo sientes Como que no se transmite Y yo agradezco muchísimo A la gente Que participó En realidad En este video De mi canto Un tema Que me graba Que perdón Me escribe El señor José Juan Hernández Un tema Que yo le pedí De esa historia Y me la escribió Oye pues ¿Qué te parece Si mejor invitamos A todo el público Que nos ve en casita A que vea Este gran video Y que baile un poco Con la voz de la cumbia Perfecto Este video Se llama Mi canto Y es autoría De José Juan Hernández Con Paleto La voz de la cumbia Ahora Y desde la capital Del panucho Paleto La voz de la cumbia Ahora Vengo desde abajo Es mi orgullo Platicar lo que yo Era un paletero Allí en mi barrio Recorría las calles Con mi carro De paleta De esa forma Ganaba la vida Diario Pero la vida Me ha premiado Dios me ha regalado Este talento Ahora Con mi canto Yo alegro Mucha gente Y cantando Yo me la paso Amo lo que hago Es mi felicidad Y la cumbia La llevo aquí dentro Mami Es que el sureste Mexicano En grande Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Con mi canto Baila, baila sin parar Aquí está Paleto Y los pongo a gozar Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Con mi canto Baila, baila sin parar Aquí está Paleto Y los pongo a gozar Niños Llevo papá Dice Vengo desde abajo Y mi orgullo Platicar lo que yo Era un paletero Allí en mi barrio Recorrí en las calles Con mi carro De paletas De esa forma Ganaba la vida diario Pero la vida Me ha premiado Dios me ha regalado Este talento Ahora con mi canto Yo alegro Mucha gente Y cantando Yo me la paso contento Amo lo que hago Eso es mi felicidad Y la cumbia La llevo aquí dentro Mami Por mi canto Yo los pongo a disfrutar Por mi canto Me inspira a verlos bailar Por mi canto Oye Rey Como usted sabe Profesor En grande Con ayuda Ajetito 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 Así, 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 así Ahora Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Con mi canto Baila, baila, baila sin parar Aquí está Paleto Y los pongo a gozar Con mi canto Yo los pongo a disfrutar Con mi canto Me inspira a verlos bailar Con mi canto Baila, baila sin parar Aquí está Paleto Y los pongo a gozar Con mi canto También en Yucatán se puede decirse yo ¡Ajá! ¡Cómo! 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 Oye la verdad es que está increíble Una canción súper pegajosa Desde el momento en que la escuchas Tiene el sabor El toque De Paleto Paleto ¿Tú cómo te sientes De que la gente esté respondiendo También A tu nuevo proyecto A este proyecto musical Que tienes Y nuevas canciones Que por supuesto Vienen con ayuda De también uno que es grande José Juan Hernández Es correcto Tremendo Yo tengo Estoy muy arropado Con compositores También de la talla Del señor Manuel Eduardo Voy a cantar Unas canciones inéditas Que antes de que partiera El intelectual Eli González Dejara allí En su archivo Y tuve contacto Con su esposa Y me dijo Paleto Estas canciones Dice Las dejó mi esposo Especialmente Para ti Y pues Estamos esperando Nada más tener contacto Con la señora Para que me entregue Los cassettes Para yo poder sacar Los temas De ahí Pero agradecimiento Total con todos Los compositores Con toda la gente Que se ha volcado Hasta al apoyo A este proyecto Y sobre todo Gracias a los medios Que también sin ustedes Nosotros no somos nada Gracias Jessy Yo estoy muy Muy contenta Ya vimos en tu video Estás A todo lo que da Con tu gente Con tu público ¿Qué mensaje Le quieres dar Ahorita Aquí al público De FM Y de Puebla ¿Qué mensaje Les envías A tu público? Un mensaje Muy cierto Muy corto Pero muy cierto No dejen de creer En sus sueños No es a tu tiempo Créeme De que si lo pides Y lo pides Y te vas a cansar Y no te va a llegar Porque no es a tu momento Es al momento Del maestro Pero si tú lo pides Con fe De ahí llega Porque te llega Y no Miren aquí Un servidor Oye Mencionas algo Muy importante Y es justo A lo que yo iba Para Paleto ¿Cuál crees Que sea la clave Para llegar al éxito Y lograr todo Lo que sea propuesto? Mira Primero que nada Poner el trabajo Que tú estás haciendo Ponerlo en manos De la persona adecuada Si No lo vemos Pero existe Y yo antes De dar un paso Hacia adelante Primero lo puse En manos del maestro Y pues Lo pongo en manos De mi público Que es el que El que me hace Y el que te deshace Arriba mi público Y bendecido mi público Gracias por creer En el paleto Oye Jesse La verdad es que Estoy muy emocionada Creo que hasta Me tiemblen a las piernas Es algo que no puedo creer Pero como todo Tiene un principio Todo tiene un final Y tristemente Paleto pues tiene que seguir Porque él Él sigue Y ya se tiene que ir Pero les prometo Que esta no va a ser La primera ni la última vez Me atrevo a hablar por ti Correcto Estamos a la orden Cuando gustes Estamos a la orden Comprometiéndote Porque déjame decirte Que no solamente Nos vemos aquí en Puebla Sino también nos vemos Por tu cable Canal 9 Costa Visión En Veracruz En Oaxaca Montegordo Casitas Y Emilio Carranza Así que Mándale un beso A toda la gente Que te ve por allá Y pues esperemos Que estés pronto En FM Tropical Excelente Yo estoy A donde ustedes quieran Un abrazo Para todos los que se están viendo Y gracias por su total apoyo Oye pues mi Jessy Ya nos vamos Muchísimas gracias También por estar con nosotros Nosotros seguimos en FM Tropical Seguimos con más Vámonos Este sábado 2 de abril A las 8 de la noche Déjate bombardear con la mejor música En Batallón Musical Con Leisa y el Cabo Tilín Nos acompañarán Grupo C3 Los del Gran Rey Los Terrícolas de Nailet Blanco y Negro Los Mega Brothers Los Lucha Clones Y Ritmo Santa Cruz No lo olvides Sábado 2 de abril A las 8 de la noche Tenemos una cita En Batallón Musical A través de Televín Batallón Musical Televín presenta este sábado 2 de abril A las 3 de la tarde La Parrilla Conducida por Daniel Anseri Erika Marín Y Emanuel Cervantes Quienes entre comida Buen vino Buena música Tendrán una gran charla Con sus invitados El licenciado Mario Felipe Mellado La licenciada Carmen Coyotecatl El licenciado Javier Landeros Grecia Villar Y Ricardo Saemillán Sábado 2 de abril 3 de la tarde No te puedes perder La Parrilla A través de Televín Amigos ya regresamos A su programa Y por supuesto Llegó la hora sabrosona De mover el cuerpecito Porque ya llegó El top 5 ¿Y qué nos traes Jessy? Bueno en el número 5 Ojalá a su pareja Porque los ponemos a bailar Con Ali Teles Y Techi En este nuevo Video musical En un helipuerto Y bueno Toda la noche Para bailar Nada más así se llama La canción Así se llama Así búsquela Toda la noche Oye suena interesante Toda la noche Y vamos a bailar 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 Toda la noche No quiero pensar En otra cosa Más que en mí Pues yo te traigo En la posición número 4 A Aron y su grupo Tipo ilusión Con un feed Con la niña buena Mariana Sebane Te vas Y bueno En el número 3 Tenemos La verdad es que esta canción A mi querida Ale Y a mí nos pone a bailar Desde el camerino Nos hemos ido a bailar Y mi chica de acero Es un clásico Y bueno Es pegamos Yo creo que todo el mundo Se la sabe Y todo el mundo La canta en la casa Mi chica de acero Tiene Pues en la posición número 2 Por supuesto También no puede faltar México, Colombia Que también Ya tuvimos la oportunidad De tenerlos aquí En FM Tropical Esperemos que vuelvan pronto Porque ya hace falta bailar Por supuesto Con esta canción Súper pegajosa Aléjate de mí De México, Colombia Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Que no me dejes sufrir Y bueno En el número 1 Cierra con broche de oro Yo voy a cerrar Me vas a dar chance Híjole Pues también te traigo Es que a mí me encanta La cumbia sonidera Porque eso es lo mío Ya saben que Soy del barrio Para el barrio Pero en esta posición En el número 1 Está el ganador Mis amigos Los de Aquino Con el tema Me vas a extrañar Para toda la gente Que se enamora Y lo dejan Cántele esa Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Para que la dedique Y para que la bailen Claro que sí Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Y bueno así vamos cerrando programa Usted váyase Váyase a bailar Ya es miércoles Pero ya se siente bien Ya les damos permiso De que ya salgan Dejen a sus criaturas A sus bendices Encargadas con la mamá Con la suegra No es cierto Llévenselos también a bailar Y bueno recuerden Que todos los miércoles Los estamos esperando Con contenido nuevo Tenemos exclusivas Y la verdad Para la próxima semana Les tenemos preparado Una sorpresa Ay sí Porque ya saben Que en esta segunda temporada FM Tropical Viene con todo Por supuesto No podemos irnos Sin antes agradecerles Y mandar saludos A toda la gente Que nos ve por tu cable Canal 9 Costa Visión Recuerden que nos vemos En Oaxaca Montegordo Emilio Carranza Veracruz De verdad Muchísimas gracias Por vernos Por recibirnos en casita También hay que recordarle A la gente Jessy Que nos mande un mensajito Que nos comente Que les gustaría ver O tú que opinas Y que nosotros Estamos interactuando Todo el tiempo Con nuestras redes sociales Les recordamos Que estamos estrenando Tick Tock Sí Sí Estamos estrenando Por nuestra cuenta Está abierta Búsquenos como FM Guión bajo Tropical Y bueno En todas las plataformas De Televí Continuamos ahí Mi querida Claro que sí También búsquenos En Facebook Encuentran El programa Como FM Tropical Por supuesto Sigan la página Denle amor Por supuesto También síganos En Televín Recuerden que Ustedes y nosotras Tenemos una cita Todos los miércoles A partir de las 8 de la noche En su programa favorito FM Tropical Nos vemos en la próxima Viva 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.